¿Cuánto de salario está esperando recibir Willian Saliba? Pues bastante más de lo que esperaba darle el Arsenal. Hoy en Arsenal Interactivo tenemos noticias Ganners, donde hablaremos de las intenciones del PSG para llevarse al jugador francés. Y también estaremos hablando de Ivan Fresné, del jugador que estuvo vinculado mucho tiempo con el Arsenal. Balogun, sus números no terminan de convencerle a Mikel Arteta. Y por supuesto también estaremos hablando del Bayern Múnich, que dice que sí tiene plata para contratar a The Clan Rise. Empezamos. ¿Cómo están Ganners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Velletich. Te doy la bienvenida a otro episodio más de Noticias Ganners, edición de día miércoles. Y estamos ya a mitad de semana y el día de hoy hay final de Europa League. Hoy juegan el Sevilla enfrentándose a la Roma de Mourinho. ¡Vamos Sevilla! ¡Vamos Sevilla! Antimourinista, lo siento. Disfruto de Mourinho, pero a la vez también lo odio. Esa relación de amor-odio, ¿no? Con Mourinho. Pero amor, solamente quiero de ustedes, por favor. ¿Qué pasa con los me gusta? No estamos llegando ni a los 300 me gustas en las Noticias Ganners. La meta más básica les ponemos para poder hacer los sorteos aquí en el canal para todos los suscriptores y ni así. Bueno, deja tu me gusta, por favor. Ahí déjale el like y hazte miembro del canal si no te quieres perder ni uno solo en los episodios del podcast de La Peña, la comunidad privada, los videos exclusivos, los documentales, las series, etc. y mucho más. Así que te invito a hacerlo. Ahí lo tienes. Aún no te haces miembro del paquete Gannersaurus, paquete Hybury, conexión total, paquete invencible. Elige el que más te convenga. El paquete conexión total te va a hacer ahorrar mucho dinero, te lo aseguro. Y bueno, empezamos ahora sí con la información del día de hoy porque tenemos varias cosas de las que comentar, sobre todo de la interna. A diferencia de otros días, tenemos más información de la interna del Arsenal relacionada a las continuidades de algunos jugadores y a las posibles ventas de otros. Y por supuesto, William Saliba es el protagonista del podcast del día de ayer, también lo fue. Y tenemos toda la información de cómo fue la negociación, la estrategia para llegar a este punto en el cual William Saliba se siente con todo el derecho de exigir lo que pide. Y bueno, eso lo tienen en el podcast de La Peña que queda grabado solo para los miembros y el día de hoy tenemos más información, así que lo de ayer no te lo voy a contar hoy. ¿Quieres verlo? Desde el paquete Gannersaurus ya nos estás apoyando y accedes a todo un mundo de información exclusiva para ti. Bueno, empezamos ahora sí con Arsenal y sus noticias Ganners del día de ayer, que fue triste. Fue medio raro, por no decir otra cosa. Y es que ayer Andrea Alshavin cumplía años, como el 29 de mayo en todo caso era su cumpleaños. Y el Arsenal había hecho las publicaciones típicas que hace cuando los exjugadores, sus exjugadores cumplen años, ¿no? Y había aparecido Andrea Alshavin. Evidentemente todos saben por qué. Empezaron las protestas de algunos fans en las redes sociales y por supuesto dijeron, esto no le debe gustar a Sinchenko. Como bien saben, el Arsenal tiene una relación bastante estrecha con su jugador, del que acaba de llegar la temporada pasada y se unió a la causa de la lucha contra la invasión rusa hacia los territorios ucranianos. Y como saben, ahora mismo está todo en disputa. El Reino Unido y los clubes de la Premier League de alguna u otra forma han querido bloquear toda señal rusa que hay en el fútbol y en el deporte y en general en el Reino Unido, ¿no? Como una señal de bloqueo, ¿se acuerdan? Que había un tema de bloqueo económico, hicieron vender a Abramovich, le hicieron vender al Chelsea y terminaron finalmente tratando de espectorar a la mayor cantidad de propietarios. También Usmanov, que era el dueño del Everton, también tuvo que dimitir o dejar su puesto para poder mantener al Everton en primera división y que no sea complicado con todo este tema de las acusaciones que tenían de estos oligarcas rusos, de los cuales formaban varios dueños o estos dos dueños de la Premier League, sobre todo Abramovich y todo el incidente que hubo en el año pasado, bueno, año pasado o antepasado, con la invasión a Ucrania. Y bueno, polémica no es para menos, ¿no? Por lo menos hay polémica en la publicación y post-eliminación, ¿no? O exjugador del Arsenal. Su nacionalidad creo que es la de menos ahora mismo. Bueno, Rechavin, en verdad, a mí me va y me viene. Me he encantado con sus cuatro goles con el Liverpool, con su golazo contra el Barcelona, pero la verdad es que fue muy poco profesional y no le tengo ningún tipo de cariño, como si le puedo tener a aquellos que respetaron día y noche la institución y fueron lo suficientemente profesionales. Son mis cosas y cada uno con las suyas, ¿no? Yo no soy muy fan de Wilshire, como bien saben, porque como jugador me parece que no fue lo suficientemente profesional. Y por ahí en la misma línea, André Arshavin. No va, no va para mí. O sea, bien porque pasó por el Arsenal, pero para que vean el nivel de relajo en el cual existía con Arsene Wenger en esos tiempos. Hacían lo que les da la gana estos chicos. Y bueno, vamos a otro tema. Hablemos ahora de Emile Smith-Rowe. El día de ayer, David Orson, en una publicación en el medio The Athletic, emitió la confirmación de que Arteta está contando con Emile Smith-Rowe para la próxima temporada y no está dentro de los planes de venta ni tampoco de sesión, si acaso se preguntan. El jugador que apenas tiene todavía 22 años, pero 22 años o 21, 21 todavía creo que tiene porque va a formar parte del campeonato europeo sub-21, en el cual va a estar obviamente teniendo los minutos que no ha podido tener durante toda la temporada e inmediatamente se integrará a la pretemporada 22-23 o 23-24 de este Arsenal que viajará a los Estados Unidos. Así que lo de Emile Smith-Rowe tiene para rato. Han querido llevarlo con calma y con cautela de la misma forma en la cual se llevó el proceso de recuperación de Gabriel Martinelli, no solamente recuperación física, sino también de su fútbol. Y a esto se le suma que Arteta está tratando de hacer de Emile Smith-Rowe un nuevo interior, un nuevo jugador, un mediocampista, con más vocación de lida y vuelta que de estar cerca del área rival, no más. Y por eso le necesita agregar mayor profundidad a su juego, la cual, entiéndase, aún no ha podido conseguir porque la temporada no la permitió a Mikel Arteta trabajar en esos apartados, ¿no? Y ahora Emile Smith-Rowe va a estar jugando seguramente el europeo sub-21 y esperemos que le vaya bien, sobre todo con el tema de la lesión, después de esa cirugía en la pubi, en la zona de la pubalgia, ¿cómo se dice? Pubalgia, pubalgia, en la zona pélvica, ¿no? Que tuvo, este, en la zona del pubis, claramente tuvo esa lesión que era recurrente y le generaba mucho dolor e impedía que pudiera tener una temporada consistente, ¿no? La cirugía fue necesaria y esperemos que tenga la mejor recuperación. Vamos con la siguiente información y hablemos ahora de este, estábamos hablando hace un rato de Sinchenko y es que Oleksandr Sinchenko, o mejor dicho de Ucrania, este, Oleksandr Sinchenko va a formar parte de un partido benéfico que se va a realizar en el Stanford Bridge allá en el mes de julio y por supuesto van a participar grandes leyendas del fútbol ucraniano como este, Andrei Shevchenko. Participaron de la presentación de este partido benéfico que irá para participar en estos dos jugadores, además del presidente Zelensky, Volodomir Zelensky, creo que es su nombre, ¿no? Ayer le dije Peter Zelensky como el jugador de fútbol. Bueno, la cosa es que van a participar de la, de este partido benéfico con los objetivos de reunir dinero para, este, refaccionar y levantar una escuela que fue destruida por el bombardeo ruso hacia Ucrania. Bombardeo ruso que como saben todavía no ha cesado y la guerra todavía está en actividad. Solo que como ya pasó de moda un poquito, ya tu banderita de Ucrania en tu Facebook, en tu Instagram ya pasó de moda, todavía siguen en guerra por allá, muchachos. Bueno, vamos a hablar de Arteta que el día de ayer también tuvo una reunión con el resto de managers de la Premier League. Esta es una reunión anual que suelen tener los técnicos de la Premier League. No se sabe a cuántos invitaron. No se sabe si son solamente los 20 o también invitaron a los 4 que pasaron por el Chelsea a los 3 que pasaron por el League. Ahí estaba Lampard o quién, o Pochettino. ¿Quién fue? O nadie. Bueno, esa fue la reunión y he elegido por votaciones como el técnico del año además de haber sido elegido el técnico del año Guardiola en la Premier League lo cual evidentemente está para todo tipo de polémicas. Ganó Guardiola sabiendo que tenía todos los elementos para ganar y al final hasta sufrió más de la cuenta. Está para el debate. Está para el debate que lo hablaremos por supuesto en Premier Interactiva estaremos conversando sobre la designación de Guardiola como el técnico de la temporada. Y también estuvo elegido como el técnico mejor técnico de la temporada en una lista que estuvieron Roberto Eservi, Arteta y otros técnicos participaron pero esta era una votación más interna y fue elegido Guardiola porque era evidentemente el campeón y el premio se lo tuvo que dar si era Alex Ferguson y dijo esto duele no, esto duele. Bueno, ahí estuvo Mikel Arteta ¿Qué se habla en estas reuniones? Nada. Simplemente se van se saludan sonríen un poquito los periodistas están al fondo mirando a ver si hay algún tipo de interacción a los fotógrafos atentos a ver si hay algún tipo de alguien se le cae la comida o si alguien se pasa de copas no hay mucho más no se habla de fútbol de ningún tipo de acuerdos es una cena para relajar ya nos sacamos nos sacamos el ancho toda la temporada estuvimos peleándonos dentro y fuera de la cancha también mandándonos indirectas y ahora toca el momento de levantar la copa y brindar y relajarnos y cada uno de vacaciones bueno, los que puedan todavía algunos tienen partidos pendientes vamos a la siguiente información y ahora hablemos de Folarín Balogún que también viene relacionado con Mikel Arteta y es que dentro de la valoración de vender a Folarín Balogún no solamente están los números como un aspecto positivo para valorar a Folarín Balogún y su posible venta como saben el jugador tiene 20 goles y dos asistencias en su primera temporada en el fútbol francés en su primera temporada fuera de Inglaterra ha asimilado muy bien ese torneo y ha logrado 20 goles nada más y nada menos que en ese torneo sin embargo como lo venimos mencionando nosotros tenemos de experiencia y directa para comparar a lo que está haciendo Alexandra Lacazette que lleva metiendo 27 goles en ese torneo 27 goles y ya sabemos muy bien cómo era en el Arsenal lo cual obviamente deja a nosotros nos deja muchas dudas de que podría Balogún funcionar o no entonces ese es el primer factor la cantidad de goles sube el precio del jugador porque era bajísimo lo ha subido un montón el tema es que en la interna al momento de valorar la continuidad o no del jugador están esos números que a la luz de los resultados obviamente tú ves 20 goles dos asistencias temporada pero bueno me estaba viendo un análisis y estaba leyendo y viendo justamente que Arteta no le termina de convencer todo ¿por qué? porque de esos 20 goles 6 goles fueron ejecutados de penal entonces tenemos 14 goles todos dentro del área todos son de goleador 14 goles ya no son los 20 ¿verdad? y además tiene una expectativa de goles de 25 goles y solamente metió 20 siendo 4 de 6 de ellos de penal quítale esos 6 de penal tienes 14 debió meter 5 más debió estar en 19 por lo menos sin goles ¿no? entonces los números son buenos por supuesto que son buenísimos pero no terminan de convencer a Mikel Arteta parecen números muy parecidos a los de Gabriel Jesús en cuanto a la expectativa de goles generados y convertidos en realidad eso es lo que está haciendo dudar también al técnico ver que tiene cualidades muy parecidas a los que ya tienen el equipo y además de que sus números con el nivel del fútbol francés no se pueden ponderar de la manera que sí se podrían ponderar si es que hubiera participado en la liga inglesa donde se le fue recomendado que fuera ¿no? él dijo no mejor me voy a Francia y después vuelvo a Inglaterra a Larsen al hacer titular bueno eso es lo que él por lo menos quiere pero evidentemente esa no es la intención del técnico y está en cuestionamiento su continuidad y como bien lo saben es uno de los candidatos a salir en este mercado con ofertas o con propuestas o interés por lo menos del Inter del Milan del Inter Milan del Milan del Leipzig también tiene propuestas del Marsella del mismo Mónaco en el fútbol francés para que no se mueva mucho y bueno ahí está ahora vamos con William Saliba la información que les di ayer está toda la de ayer te hago un resumen total William Saliba tuvo una estrategia lo suficientemente buena que le permite ahora tener la posibilidad de poner en aprietos al Arsenal ¿no? tuvo su estrategia fue bastante buena estuvo dispuesto a firmar hace algunos meses pero decidió hacer caso a la estrategia de sus agentes ¿cuál es la estrategia? te recomiendo que veas el video de ayer en el podcast de la peña donde está completamente indicada paso a paso qué es lo que hizo William Saliba cuando quiso renovar y qué le dijeron los agentes y cómo manejaron esta situación así que ahí lo tienes en el podcast de la peña desde el paquete Ganarsaurus puedes acceder que es un paquete bajísimo en Perú son 3 soles en Colombia son creo que 200 pesos no es nada hermano no es nada bueno vamos a hablar de William Saliba que está interesado obviamente en renovar con el Arsenal sin embargo está muy interesado también en ganar parecido a Saka y a Martinelli lo que tenía propuesto el Arsenal era triplicarle el salario de 40 mil libras semanales que ganaba desde que llegó llegó con un salario bastante lucrativo al Arsenal tenía un jugador sub 19 todavía de 19 años tenía apenas y ya ganaba 40 mil libras semanales ganaba más que Bukayo Saka que ya estaba rindiendo al más alto nivel en la Premier League a partir de ahí la cosa está bien el jugador es un jugador joven promesa viene de fuera no tiene por qué tener tanto arraigo el salario 40 mil está bien tres años más después el Arsenal le quiere renovar el salario con una triplicada del sueldo lo cual del Arsenal está bien mira lo vamos a equilibrar con Benjamin White con Magalais y todos contentos nuestra defensa esta es la base salarial este es el tope 120 mil 130 mil por ahí un poco más poco menos de acuerdo ese es más o menos el máximo creo que Sinchenko está en un poquito más tal vez no estoy seguro pero esa era la base ¿qué pasa con William Saliba? dijo no los agentes no no quiero como Martinelli o como Saka tal vez no como Saka pero sí como Martinelli ¿cuánto está ganando Martinelli? esta que se acerca entre los 150 mil y podría llegar hasta los 180 mil si no 200 mil libras semanales en caso de cumplir los bonos 200 mil libras semanales William Saliba de verdad 150 mil yo creo que 120 mil ya está bastante bien pagado equilibrado con sus compañeros por eso es que Magalá fue de los primeros en renovar y Saliba dijo ok está bien si Magalá es eso yo también quiero eso perfecto dijo el Arsenal perfecto pero al final el jugador ahora mismo tiene la intención de cobrar muchísimo más de lo que el Arsenal estaba dispuesto a ofrecerle y los agentes quieren una una tajada bastante más alta de lo que también estaban dispuestos a darle el Arsenal y aparece el PSG que tiene la esperanza de llevárselo de regreso al fútbol francés después de grandes actuaciones que tuvo anteriormente este William Saliba de hecho contra el mismo PSG parece que desde ahí lo tienen fichado lo quiero lo quiero lo quiero dijeron los jeques y bueno ellos si le están ofreciendo en todo caso lo que el Arsenal no les pueda ofrecer ¿por qué? porque van a descargar una cantidad de salarios que podrían tranquilamente ser reinvertidos en jugadores que son tranquilamente ella no es una joven promesa es una promesa que está casi a nada de ser una realidad ¿no? William Saliba tiene que consolidarse muchachos porque William Saliba nos ha regalado un temporadón que no es más ni menos creo que el primer temporadón que nos dio Wesley Fofana en el Leicester ya están viendo lo que pasa con Fofana en el Chelsea por eso hay que llevar con calma una temporada buena esperemos que la siguiente sea buena también el problema es que no tenemos la oportunidad de probar una segunda temporada sin antes de renovar el Arsenal tiene que renovarle o en su defecto entrará al mercado de ventas como les decía en el podcast del día de ayer el Arsenal está muy tranquilo sabe que el jugador va a terminar renovando y probablemente llegue en un acuerdo el Arsenal está cediendo porque no le queda de otra a estas alturas Mikel Arteta quiere cerrar todo rápido y les ha dicho por favor de una vez cierren eso y eso cerrar eso es aceptar muchas más de las condiciones que estaban dispuestos a aceptar de William Saliba y sus agentes bueno la estrategia fue buena en verdad jugada maestra como el día de ayer lo dijimos jugada maestra ¿cuál es la jugada maestra? anda mira el podcast de ayer hermano hablemos ahora de Granit Xhaka porque Arteta no quiere dejarlo ir todavía y por eso es que se está trazando un poquito sabemos lo de Declan Ray sabemos lo de Moisés Caicedo pero quiere Arteta un poco más de garantías y están avanzando ahora mismo más por Moisés Caicedo que es el que tiene posibilidad ya de negociar sin embargo están esperando hasta la próxima semana para preparar sus primeras ofertas y ver si es que van primero por el jugador del Brighton o van primero por Declan Ray lo cierto es que por eso es que se estaría trazando un poquito según mi forma Daily Mail respecto a la continuidad o no de Granit Xhaka que había anunciado como les dijimos que en esta semana estaría definiéndose su futuro y dijo que no tiene nada que ver la decisión o mejor dicho que su esposa no es la causa principal yo creo que al final es responsable también porque a menos que Xhaka sea el jefe del hogar y en lo que se haga se diga bien por él pero si tu esposa dice que no no está mal bueno no está mal pero él entiendo que la quiere quitar de los reflectores ahora sí hablemos de jugadores de fuera y hablemos de Ivan Fresneda jugador que como saben estuvo muy vinculado al Arsenal en el mercado de verano ante la eventualidad de que no podría contar tal vez con Takehiro Tomiyasu o tal vez de reforzar un poquito también para la banda izquierda ante la posibilidad de que Sinchenko que venía recargado también y Othierni no podrían cumplir estaba buscando un backup además de la salida de Cedric Suárez se decía ya viene inmediatamente Ivan Fresneda pero Cedric Suárez quiere volver según se dice a intentar en la pretemporada ganarse un pequeño puestito ahí en este Arsenal de Champions pero quiere jugar la Champions y bueno Ivan Fresneda según informe de Fabricio Romano que en el podcast de Premier Interactivo vamos a hablar Fabricio Romano está molestísimo me encanta cuando Fabricio Romano se molesta está indignado indignado porque están sugiriendo que el Chelsea le paga para hablar tanto de su equipo y hablar también de su equipo no tengo dudas pero tampoco tengo certezas y está molesta indigna me encanta cuando Romano se asa bueno Arsenal no ha hecho ninguna propuesta según Fabricio al Real Valladolid como lo habíamos mencionado también aquí en el canal el jugador tampoco tiene propuestas del Borussia Dortmund pero sin embargo tiene más interés del club alemán que del propio Arsenal por eso lo iban Fresneda todavía no sabemos si es que el Arsenal va a avanzar van a hablar también con Brook Norton Kufi que ha tenido una buena temporada pero creo que todavía no está para asumir el liderazgo en la Premier League este chico es bastante interesante pero como saben también el Arsenal está interesado en el chico Sacha Boy jugador que está militando en el fútbol es francés pero milita en el fútbol turco ahora mismo bueno pasemos a la siguiente información para hablar de The Clan Rise el jugador como saben está vinculado con el Bayern Múnich que se puso en contacto a través de Thomas Tuchel para invitarlo a que forme parte de su equipo sin embargo el jugador tiene la decisión su decisión principal o su preferencia es ir al Arsenal el tiempo juega en contra de varios clubes porque llegan muy atrasados Arsenal ha estado trabajando esto desde el año pasado ya viene trabajando el acercamiento a The Clan Rise y evidentemente es ya una realidad que el Arsenal va a tenerlo como objetivo principal todavía está el City todavía está el United todavía estarán en el Chelsea por ahí pero el Chelsea está avanzando por otro lado ya lo hemos mencionado Manuel Ugarte podría ser ese refuerzo que están esperando y el otro podría ser Moisés Caicedo así que por The Clan Rise ya como que han tirado la toalla Pochettino llegó demasiado tarde para tratar de convencer también a The Clan Rise de que se una a ellos y bueno Tuchel lo quiere y según informes de Alemania dicen que tiene para pagar el paquete completo de The Clan Rise los más de 100 millones más el salario que puede exigir el jugador porque el Bayern Múnich entiende que el fútbol ya no es tan tan romántico como el Bayern Múnich lo creía que tampoco románticos no tienen nada pero ciertamente todo lo que han comprado ha sido con el dinero que ellos han gestionado y generado el tema es que hay un monopolio literal en Alemania y eso no está nada bien y bueno ganar nada esa era la información que teníamos para ustedes respecto a los jugadores del Arsenal las continuidades y las posibles salidas también Balogun ahí lo tienen los números no son tan los números no son todo los que hayan seguido la liga francesa y hayan visto Balogun por favor escríbanos en los comentarios sus números son tan buenos como sus actuaciones o tal vez los penales y los expected goals que te menciono de verdad tienen sentido y por eso tiene toda la razón Arteta de dudar de que él sea el jugador que necesitan para la próxima temporada chicos porque hay muchos que dicen fuera en que tía que venga Balogun denle una oportunidad hermano tú quieres oportunidades o quieres realidades en que tía ya es una realidad él puede darte cositas que sabemos que puede dar Balogun es toda una apuesta un tiro al aire y no sé si está Arteta dispuesto a hacerlo en una temporada donde los riesgos tienen que ser minimizados al máximo sino al 100% al 99.9 y Balogun es un tiro al aire así que hay que tomarlo en cuenta eso chicos y me despido con ustedes nos vemos más tarde en el podcast del premio en el podcast